¡Gracias! 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 La gente trabaja juntos y levanta muchas estrellas que se convirtieron a las patas, pero se mataron a través de la calle y se llenaron con las bandas, lo que todavía podemos hacer hoy Y sé que ella me ha perdido, me ha perdido hasta estos días Pero todavía no recuerdo cuándo o cómo he perdido mi camino Perdido mi camino He came dancing across the water Cortez, Cortez What a killer We're a killer Forte aplauso Mila es que la speitia No 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 No